Buen día chicos, un día vamos a tener una clase más de lo que es historia, vamos a hablar hoy día sobre la cultura mochica. Recuerden, no se olviden siempre poner el valor que es amor. Muy bien chicos, vamos a hablar, aquí tenemos un pequeño mapa conceptual de lo que vamos a hablar sobre lo que es la cultura mochica. Muy bien chicos, dice la cultura mochica, vamos a hablar su ubicación, de que vivieron, cerámica, arquitectura, y ese fue el señor de Zipa. Muy bien, vamos a empezar primero con esto, su ubicación. Con esto dije, nosotros vamos a estar aquí chicos, miren, aquí encontramos, tenemos un pedacito de lo que es nuestro mapa, que tenemos, dice que la cultura mochica está ubicado en el departamento de la libertad, pero lo ubicamos en la provincia de Trujillo. Ahí encontramos lo que es la cultura mochica en el país, costa norte, desde 1500 a.C. hasta 750 d.C., ¿no? Entonces quiere decir que la cultura mochica está ubicada en la libertad, departamento de Trujillo. Muy bien chicos, costada y acera, empezando a encontremos a Anta, Juan, San Martín, Amazonas, Cajamarca, La Pallete y... Y... La libertad está a la solilla del océano pásico. Por eso, en esto te lo encontramos al costa norte, porque este es la costa, donde ustedes ubican, que está a costa, sierra y cerdo. La libertad se encuentra en la costa. Muy bien, chicos, ¿ah? Entonces, muy bien, ya sabemos dónde se encuentra lo que es la cultura mochica. Ahora vamos a hablar de, de qué vivieron, ¿de qué vivieron? Cuéntale la historia que la actividad principal fue la agricultura. Para ellos fue lo que fue la, fue la agricultura. Para ellos la agricultura era muy importante porque ellos vivieron gracias a la agricultura. Ellos pudieron sembrar sus cultivos como el payar, el maíz, la papa, la yuca y lo más primordial, él, algo, dogma. Por eso dice que ellos vivieron, gracias a la qué, a la agricultura, porque ellos pusieron por sembrar todo eso para sobrevivir, vida, porque si ellos no tenían como esto, ¿cómo iban a sobrevivir eso? También hicieron intercambios de larga distancia, ¿cómo decían, cómo decían que hicieron intercambios a larga distancia? Quiere decir que ellos intercambiaban lo que tenían por otra cosa de larga distancia, ellos hacían esa forma también. Entonces, ellos utilizaron eso para hacer un traslado de un lugar a otro en intercambiado. Entonces, de repente, por ejemplo, si tenían unas cosas, ellos tenían otra cosa y hacían el intercambio, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar, chicos, como ya hemos aprendido de qué vivíamos los mochicas, ahora vamos a pasar a lo que es su cerámica. Los mochicas también tenían su cerámica. Dicen que la cerámica fue medio de expresión. ¿Cómo ellos expresaban su, más común, el arte mochi para ellos, ¿sabes? ¿Cuál era su arte de ellos? Quiere decir que su cerámica, ellos los expresaban. A veces cuando nosotros hablamos de artística, nos empezamos hermosamente a hacer un dibujito, nos expresamos. Y para expresar eso, lo hacían, lo hacemos con amor, con creatividad. Igual esto era lo que eran los mochicas, ¿sabes? Los mochicos también tenían esa creatividad de hacer sus, o sea, que era para empezar el primer uso, el, ¿cómo le puedo decir? El objeto de uso doméstico y ceremonial, ¿ah? Quiere decir que doméstico hacían sus vasijas ellos mismos, ¿ah? Sus platos, ¿ah? A mí me gustaban hacer más que utilizarlo para las ceremonias. A veces cuando ellos tenían unas ceremonias, lucían sus, 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 como decían, sus cerámicas en ese momento, ¿ah? Usaban los colores como el ocre y, y el crema, con los colores básicos que el ocre y el crema para hacer su, su, su cerámica. Muchos les gustaba eso a ellos, ¿sabes? Los mochicos eran grandes naturales y representaban seres humanos, animales, plantas. En sus, en sus cerámicas ellos representaban mucho lo que eran los animales, eran las plantas. Para ellos hacían una representación, algo significativo para ellos, ¿sabes? Por eso, si sus huecos fueron muy hermosos, tuvieron unos huecos muy hermosos ellos, ¿sabes? Que tenían como premios premios o hacen sus cerámicas, ¿sabes? Muy bien chiquito. Entonces, ellos hablan sobre su cerámica de rojo. Ahora vamos a pasar sobre su arquitectura. Vamos a hablar un poquito sobre sobre todo el territorio de Romachica. Construyeron centros urbanos, ceremoniales, ¿ah? Entre lo más importante es la huaca del sol. Ellos decían que, que ni la huaca del sol ni de la luna eran su arquitectura. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué? 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 Esto lo encontramos nosotros. Si nosotros lo ubicamos y probamos a la libertad. Vamos a encontrar ahí sus retos. ¿Qué han quedado? O sea, en los procesos arqueológicos de esto, que vamos a encontrar lo que es la portada del sol y de la luna. En el valle de Nueva York, vamos a hablar a mí. También ellos hicieron lo que es este la pañamarca. La pañamarca, dice, en el valle de Peña, el grupo, el valle de Chicama, San José de Modo, el valle de Jequetepeque, la Pampa Grande y el valle de Larva, Yepea. Quiere decir, son patos que ellos encontraron aquí, miren la pañamarca. ¿Por qué decían? Porque son departamentos que están cerca de ellos y no se le podían descubrir algo a ellos ahí. Por eso ellos tenían y le ponían, ¿y por qué? Dicen que era el lujo del valle de Chimaca, ¿por qué? Chimaca. Porque encontraron muchas pampas en este lado. Los desiertos, los desiertos por las manos. Los mochetos también, dice, que fueron estrendidos por fuego, dice que fueron, ¿no? Porque utilizaron el oro, la plata, el cobre y sus, ¿cómo se llama? Sus aleaciones, ¿ah? Entonces quiere decir que ellos hacen sus aretes, sus collares, sus coronas, todo a base del oro y la plata. El cobre, ¿ah? Fueron sujetos, quizás, sus brazaletes, ¿sabes? Cuando nosotros, si vamos a entrar a los tutoriales de la cultura, vamos a ver sus brazaletes, ellos usan unos aretes, ¿sabes? Por eso usaban lo que es, muchos usaban lo que era, era la mezcla del oro y el cobre, ¿ah? Utilizaban mucho esa mezcla, lo mezclado. Ustedes saben que mezclar, es combinar, si vamos, yo quiero hacer una mezcla de algo, entonces lo mezclaban, igualito eran ellos, mezclaban lo que era el oro con el cobre para ellos trabajar todo lo que eran sus arquitecturas. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos aquí la arquitectura, estamos hablando sobre el agua del sol y de la luna. Muy bien, entonces pasamos al otro tema, le dice, ¿quién era el señor de Zipana? El señor de, aquí vamos a ver, lo voy a leer, vamos a ver, vamos a ver este de lo que se dice aquí. Así, en nuestra localidad tenemos autoridades y jefes, los mochicas también tuvieron su propio ejército, uno de ellos fue el señor de Zipana. ¿Cómo era tan importante como él, cuando él murió, lo enterraron en una gran tumba, junto con objetos que usó cuando estaba vivo, como adornos, collares, ropa, también enterrado junto a él, a sus esposas, sirvientes y pedras? Quiere decir, aquí habla que el señor de Zipana, dice, fue la autoridad y jefe de los mochicas, la autoridad y jefe de los mochicas, en la cual él, dice, murió y fue enterrado, dicen, con su esposa, con sus sirvientes y su fiel pertencia, fue enterrado, dice, el señor de Zipana, con la cual fueron, estaba con sus abornos, con sus collares, todo él lo enterraron en la gran señor de Zipana. Entonces, miren, entonces chicos, vamos a aprender un poquito de la cultura, vamos a hacer un reclaciento en la piedra sobre la cultura mochica. Ubicación, nos ubicamos, como les dije, en libertad, en el departamento de Trujillo. ¿De qué vinieron? De la agricultura, que se trababan sus papas, su yuca, muy bien, etcétera, etcétera. Su cerámica, de ellos, con fuego, muy hermosas, se hicieron bastante cerámica, lo que hicieron fue el trepa, que lo hicimos, que estaba diciendo, entonces su cerámica reducida. Su arquitectura, que hicieron sus cuapos, sus platos, se inspiraba a ellos a trabajar en la arquitectura. ¿Y quién era el señor de Zipana? ¿Era quién dijo así? ¿Se acuerdan? La autoridad y el jefe, que fue enterrado con sus esposas. Él no solamente tuvo una esposa, él tuvo muchas esposas, sus empleadas y sus perros. Entonces, ahí fue él enterrado. Ahora chicos, ahí tenemos una actividad para cerrar el tema, tenemos una actividad que dice, busca con ayuda de tu diccionario, el significado de tumba, lápiz, lazuli, extendido. Dos. ¿Quién descubrió el señor de Zipana y en qué año? Vas a investigar esa pregunta. ¿Quién descubrió el señor de Zipana y en qué año? ¿Dónde vivieron los Mochicas? Ustedes vas a curar, describir dónde vivieron los Mochicas. Siguiente. ¿Dónde quedan Zipana? Aquí vamos a ubicar, ustedes van a ver y van a ubicar y van a decir dónde está ubicado Zipana. Me he dicho dónde se ubica. ¿Cómo fue la cerámica de los Mochicas? Aquí van a hablar cómo fue los cerámicos y les explicaron cómo era su cerámica de los Mochicas. ¿De qué vivían los Mochicas? Acá también. ¿De qué vivían? Aquí yo les dije, de la papa, de la tucán, todo eso, ¿ah? ¿Qué cumplieron los Mochicas? Ya ustedes saben, la huaca del sol y de la luna. Muy bien chicos. Entonces, ahí terminamos, falta uno de aquí nada más. Y tenemos lo que es de los ocho. Los Mochicas dieron, ahí van a poner el discurso, los Mochicas dieron la lectura y ahí tienen la lectura y son ocho sitios de instrucciones por los Mochicas. Ahí tienen la lectura A, B, C, D, E y I, F, ¿ah? Entonces chicos, tenemos la última, se dice, que van a contestar, el señor principal fue cerrado en sana, moche o piura. Ya ustedes, ustedes, una es la cerrativa de acá. Y, ¿cuál te habla fue? Un arco, un periódico, un periódico, un periódico, y colocan periódico falso en los Mochicas. Y para la tarea para casa, van a pegar el cuadro en un lámino sobre la cultura Mochica. Chicos, este tema me lo van a mandar, sí, en su WhatsApp, personal, no me lo manden en el grupo, me lo van a mandar personal porque hay preguntas que se lo van a mandar individualmente, ¿ya? Entonces, cada uno me lo manda en su WhatsApp. Entendido y bueno, chicos, solamente me queda decirles hasta la próxima clase y que Dios nos bendiga.